¡Cáncer! Vamos a ver cómo te va a ir del 30 de agosto al 5 de septiembre. Se nos fue el mes y estás a punto de entrar en tu última semana de agosto. ¿Pero qué crees? Va a ser una buena semana. Sobre todo porque te vas a estar comunicando de maravilla. Bueno, ¿qué quieres? Mercurio, por ahí te va a ayudar con eso. Así que esta semana, si traes problemas con tu pareja, si traes problemas con alguien de la familia, con tu jefe, con algún amigo, esta semana es perfecta para que hables con ellos. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir a los casados. Bueno, los casados y los cáncer que tienen una relación, hay que tener mucho cuidado con lo que entendemos de lo que nos dicen. Ustedes generalmente son muy sensibles, me les afecta mucho cuando tienen la desaprobación de alguien a quien ustedes aman. ¿Por qué? Porque ustedes dan su corazón y lo dan en serio. Y esto hace que muchas veces tengan algún tipo de crítica por parte de la gente que aman, que no va con mala intención, pero ustedes la llevan por ese lado. Y fíjate que esta semana la energía va por ese lado. La mayoría de los signos vamos a andar un poquito sensibles a la crítica y vamos a ser incapaces de autocriticarnos, así de que ya te podrás imaginar de qué va la semana. En tu caso muy específico, para ti, como siempre lo he dicho, aunque luego de repente hay algunos cáncer que se me enojan, para cáncer no hay crítica constructiva, hay agresión. ¿Por qué? Porque cáncer generalmente, pues como ya lo dije, cuando ama se da completito y no entienden bien cuando no se les comprende o cuando las personas les atacan. Cáncer es de esos pocos signos que siempre están dispuestos a ayudar, no importa que sea lo que les pidamos, pero cuando les fallamos no hay regreso. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que entendemos esta semana. Sí, sí, sí. Sobre todo tú si eres casado o casada, no hay que tomarnos muy en serio lo que nos dice la pareja, más bien hay que tratar de escuchar. Y tomando en cuenta que te me vas a estar comunicando maravillosamente, pues aprovecha para decir esas cositas que te molestan, esas cositas que de repente te has callado para no incomodar a tu pareja, por supuesto con el debido tacto. Tampoco no se trata de aventar las cosas así, nada más. Y no sé si de repente te llegas a sentir ofendido porque te dieron una mala contestación, porque tal vez no crees tú que estás siendo tratado como tú te mereces. Hay que hablarlo con la pareja, es una buena semana para eso. Y sobre todo los casados, que también van a andar muy sensibles, escuchen a sus parejas y siéntense a dialogar con sus parejas también de lo que ustedes quieren y lo que ustedes necesitan, porque la pareja no es adivina y de esto ya lo hemos comentado muchas veces. Si de repente te dice tu pareja flaquito y tú odias que te digan flaquito, hay que hablar con la pareja pero bonito. Si tú eres mujer y odias también que te digan flaquita, gordita, bomboncito, panecito, cualquier cosa, aprovecha para hablarlo esta semana, por supuesto de la mejor manera y con sonrisa. Ay mi amor, fíjate que nunca te había dicho, pero no me gusta que me digas así porque no me siento cómodo. ¿No podrías decirme por mi nombre? O sea, hay que buscar la manera de decir las cosas sin que suenen como agresión. Créeme que te vas a facilitar bastante la vida esta semana. Pero bueno, los solteros esta semana, mis angelitos, ustedes sí que van a andar con el deseo de tener alguien con quien compartir el tiempo hasta el dinero también, los afectos, los cariñitos, tener con quien platicar, con quien salir. De repente esos solteros cáncer como que van a sentir un agujerito en el corazón y la necesidad de tener alguien a su lado. Mucho cuidado con esto, no vaya a ser que me acepten la primer persona que les pase por enfrente y resulta que no es la persona que ustedes quieren a su lado. La semana en sí para ustedes los solteros va a ser muy buena. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, la comunicación va a estar magistral. Así que ustedes no van a tener ningún problema para hablarle bonito ni a ellos ni a ellas. Y si tomamos en cuenta que aparte van a estar todos bellos ellos y ellas, pues ya se podrán imaginar, mis ángeles, el que no agarre novio esta semana, pues es porque no quiere, porque ahí van a estar. Aunque bueno, si también se me van a poner delicados, pues también va a ser un poquito difícil. Ya saben aquel dicho que dice, no busques a quien querer, busca quien te quiera. Aquí la mala noticia es que la mayoría buscamos a quien querer. Hay que bajarle un poquito esta semana y eche un vistazo a los amigos y a las amigas, que tal vez por ahí traigas un corazón latiendo por ti y tú ni enterado. Pero bueno, los solteros a disfrutar la semana, disfrutar del amor, de las salidas románticas y ya saben, a ponerse bien bellos, ¿por qué? Pues podemos ser gorditos o flaquitos o altos o achaparritos, pero fodongos no. Eso sí que no. Así que a ponerse bellos y a ponerse bellas, porque esta semana va a ser buena para ustedes. Y bueno, en el tema de la salud, mis angelitos, ustedes sí, por favor, vamos a cuidar esas vías respiratorias. No se me pongan nerviosos, simplemente pues vamos a llevar los cuidados que tenemos que tener. Ese asunto de que si llueve nos salimos sin paraguas o si nos mojamos, llegamos a casa, primero la platicada y luego la bañada. Eso sí no, mis ángeles. Vamos a tratar de cuidarnos mucho esta semana porque no queremos enfermarnos, por supuesto. Por otro lado, como ya lo comenté, van a andar un poquito nerviosos. Cuando estamos nerviosos, estamos más ansiosos y por lo tanto comemos más. Así es de que alejarse de las galletitas y de esas cositas que me los engordan, porque bueno, ustedes también son vanidosones. Y si se quieren ver, todos bellos ellos y ellas, vamos a tener que cuidar mucho lo que nos comemos. Si se sienten ansiosos, hay que llamar a alguna amiguita o algún amigo que nos haga felices para que se nos baje un poquito la atención, pero alejaditos de la cocina. Fuera de esto, van a estar muy bien de salud. Amigos, aunque claro, del bicho no se me olviden, hay que cuidarse, mis ángeles. No digamos, es que ya me vacuné, ya no me pasa nada. No, más cuidados, mis ángeles. ¿Por qué? Porque se quieren, porque no quieren estar enfermos y porque se quieren cuidar ustedes y quieren cuidar a la gente que comparte vida con ustedes dentro y fuera de casa. Bueno, pues ya lo saben, hay que cuidarse un poquito, mis ángelitos, y ánimo que la semana va a estar genial para ustedes. En el trabajo va a ser una buena semana, cáncer. Ahí sí creo que te vas a sentir bien. Va a ser una semana en la que vas a tener tus logros, algunos pequeños tal vez, pero que a ti te van a dar mucha satisfacción. Entre ellos, a algunos compañeros con los que no te llevas muy bien, tú vas a entender perfectamente aquello del que la hace la paga, sin que tú muevas ni un dedito. ¿Por qué? Porque cuando somos malos con los hijos del agua, ya lo habíamos platicado por ahí en esa saga de videos de los hijos de los elementos, cuidadito porque el agua cobra muy bien las facturas. Y cáncer no es precisamente vengativo. Cáncer lo que hace es alejarse y dar carpetazo. No le vuelve a hablar a la persona, no le vuelve a caer bien tal vez, pero la vida vaya que cobra los males que te hacen cáncer. Y en cuestión de trabajo, esta semana vas a tener ocasión de sonreír y decirte, ¿es por qué no debes de ser malo conmigo? Pero hay que tener mucho cuidado con la monotonía. Aquí puede haber algunas propuestas para ti, cáncer, de esas que son como los espejismos en medio del desierto. Puede parecer muy lindo y muy precioso lo que te están ofreciendo, pero al final simplemente es harina. Hay que cuidar tu trabajo, no te desesperes, créeme que pues estas oleadas que tienes de repente de monotonía y de yo tengo que cambiar y voy a salir de aquí, pasan. Y si vas a tomar una decisión de cambio de empleo, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, estas deben de hacerse una vez que ya tengamos totalmente revisado el otro empleo, que ya tengamos algunas recomendaciones de amigos o conocidos que están en esa corporación que nos digan que les va muy bien. De otra manera, hay que mantenerte dentro de lo que es tu trabajo y a trabajar con alegría porque mira que esta semana va a ser buena para ti. Pero ya el asunto de la rutina, si el aburrimiento, eso cáncer es algo que solamente tú puedes resolverlo. Hay que buscar nuevas maneras de hacer las cosas. No sé, cambia lo que tienes en el escritorio, cambia la manera que tienes de organizarte, dale algún tipo de cambio a tu trabajo que no sea necesariamente cambiar de empleo porque en este momento créeme que no es recomendable. Y bueno, esta semana también evítame por favor al salir de tu trabajo o dentro de tu trabajo, ponerte a hacer pequeñas compras porque esas pequeñas compras se te pueden ir muy grandes y después tener problemas para pagarlas. Y si me refiero a la señora o al señor que te vende el perfume, esa persona que te está vendiendo ropa, zapatos, etcétera, hay que cuidar mucho en qué estás gastando y la manera en la que te estás administrando. De lo que se trata es de tener una economía sana y no de arriesgarte a estar nervioso porque no tienes para pagar determinadas cosas. Si quieres invertir en algo, trata de que sean tus compras de contado en estos momentos, guarda tu dinerito y ya que lo tengas junto, compras de otra manera. No te recomiendo créditos para esta semana, pero bueno, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja en ocasiones. Pues fíjate que a pesar de que si vas a andar bastante, pues delicadito en cuestión de que vas a andar sensible a que te digan cositas que tú puedes sentir como una agresión en un momento dado, pues fíjate que la semana puede ser muy agradable para ti en cuestión de apapachos. Si Cáncer sabe jugar bien sus cartas esta semana, va a tener una semana bastante cálida, bastante agradable, donde el contacto con la familia, con la pareja, con los amigos, va a ser muy agradable para ti. De alguna manera vas a sentir que se llenan esos espacios que en ocasiones sientes vacíos porque piensas que no te quieren o no te dan la importancia que deberían de darte, pero esta semana te puedes llegar a sentir muy querido si sabes cómo manejarte. Ya sabes, no hay que estar demasiado sensibles, hay que tomarnos las cosas de quien vienen. Sí, sí, quítame esa carita. No es de que, uy, me dijo gorda. No, no, no. ¿Cómo se atreve a decirme gorda si él está más gordo que yo? No, si ya estás acostumbrado a que te lo digan de cariño y no te gusta, ya te dije al inicio del video. Oye, mi amor, ¿por qué no mejor me dices por mi nombre? Fíjate que cuando me dicen gorda, de alguna manera me siento mal. Hay que manejar bien las palabras y hay que tener diálogo con la pareja, con los amigos, para que no nos digan cositas que nos molestan. Y bueno, créeme que esta semana va a ser buena para ti, cáncer. Mantente en armonía y ya sabes, hay que cuidarte del agüita. Nada de mojarnos y si nos mojamos, llegar, cambiarnos y a cenar. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Yo hasta aquí me quedo por hoy. Sí, ya sé que voy tarde, pero yo no tengo la culpa, mis ángeles. Ya les platicaré en el intro. Estos condenados gatos me le echaron café a mi teclado. Y yo escribo N y no le escribe, y escribo P y no escribe nada, mis ángeles. Tuve que cambiar el teclado. ¿Y qué creen? La abuela hasta hoy se dignó a salir, mis ángeles. Bueno, todos tenemos problemas. Yo le tengo miedo al licho, mis ángelitos. Pero lo importante es que ya estoy por aquí, ¿cierto? Bueno, mis ángeles, a cuidarse. Ya saben, regálenme un like si les gustó el video. Para mí son bien importantes esos likes. A ustedes les toma un momentito. Para mí son súper importantes. Si quieren ayudar a la abuela, ya saben. Hay que mandarles estos videos a sus amiguitos y amiguitas cáncer. Y hay que invitarlos a mi canal. Y por supuesto, suscríbanse si no están suscritos. Qué falta de confianza. ¿Que no les gusta que les jalen las orejas? Pues aquí he regalado esos. Es totalmente gratis el salón de orejas. Y sí, ya sé. ¿A ti no te gusta que te digan nada? Bueno, si no te sirve, tampoco te hace daño. Pero de seguro una sonrisa sí te va a acechar. Bendiciones, mis ángeles. Disfruten su semana. Y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.